Soy pastor, nací en el monte. Soy pastor, nací en el monte, entre la flor ignorado, vivo el pastor. Sin tener calor de nadie, sin tener calor de nadie, a no ser el delgana, vivo el amor. Yo soy quien cuida la oveña, quien es carmena. Y yo soy pastor, nací en el monte, sin tener calor. Y yo soy pastor, nací en el monte, sin tener calor. Y yo soy pastor, nací en el monte, sin tener calor. Y subíte hasta la cueva pa' que el aviv cien conmigo te vea. Y subíte hasta la cueva pa' que el aviv cien conmigo te vea. Y subíte hasta la cueva pa' que el aviv cien conmigo te vea.